Vamos con más información, la presidenta de Fiscales Superiores de la Libertad reveló que el Jurado Nacional de Elecciones decidirá la continuidad o no de Daniel Cerna Bazán en el Jurado Electoral Especial de Trujillo. Esto debido a que se ha solicitado la separación de esta institución de él porque fue abogado de César Acuña Peralta en el juicio Plata como cancha. Los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones resolverán si Daniel Cerna Bazán continúa o no como segundo miembro del Jurado Electoral Especial de Trujillo. El pasado 12 de septiembre, Carlos Calderón, quien es candidato a la Alcaldía Provincial de Trujillo, pidió el cambio de Daniel Cerna Bazán porque fue abogado de César Acuña, quien postula actualmente a la región. Un día después, la solicitud fue enviada al máximo ente electoral. Todo documento que ingresa a la administración pública, específicamente a la presidencia, a la Junta de Fiscales, es atendido. Ese documento ha sido derivado al Jurado Nacional de Elecciones porque corresponde a ellos de pedir, establecer, resolver, porque es un tema que la fiscalía, que tiene que determinar si existe inconducta, si existe, porque nuestra propuesta como Junta de Fiscales Superiores fue hecha en su momento. La presidenta de la Junta Superior de Fiscales de la Libertad, Marena Mendoza, fue quien propuso a Daniel Cerna Bazán como miembro del Jurado Electoral Especial de Trujillo. Ella aseguró que desconocían que era abogado de César Acuña. ¿Se sabía que era abogado de César Acuña? No, no tenemos esas respuestas, no lo tendríamos, porque tendríamos que averiguar cuál es la vida personal que ellos llevan. Y las acciones no se mantienen, no se desarrollan sobre la base de las actividades que realizan, sino cumplimos y verificamos la idoneidad, la honestidad, la calidad personal del ex magistrado Daniel Cerna Bazán. Y esa ha sido una propuesta, yo lo propuse. Daniel Cerna Bazán, quien también llegó a ser presidente de la Junta Superior de Fiscales de la Libertad, defendió a César Acuña en el caso conocido como Plata como Cancha. En octubre del 2018, el líder de Alianza para el Progreso fue absuelto de los presuntos delitos de falsedad genérica e inducción al voto. Podría irse un fiscal titular, pero tendríamos que dejar de atender la gran cantidad, la gran cantidad de tarjetas fiscales, de recursos que cada fiscal superior en este distrito fiscal atiende. Marena Mendoza informó que a la fecha tienen una carga procesal de 63.218 expedientes, de los cuales 42.830 son del presente año. Adiós. 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 Adiós.